¿Cuántas veces más me he de equivocar? Trabajando para hombres que me quieren explotar ¿Cuántas veces más me tengo que fallar? Caminando unos caminos que no quise caminar ¿Cuántas veces más tienes que matar? Para darte cuenta de que no vas a ganar ¿Cuántas veces más te tengo que gritar? Que lo único que quiero es poder vivir en paz ¿Cuántas veces más me tienes que robar? Para abrir tus manos y ponerte a trabajar ¿Cuántas veces más me quieres obligar? Apoyar decisiones tomadas con maldad Es tu maldad Es tu maldad Es la maldad Es la maldad Es la maldad La que te lleva a la maldad Es la maldad Es tu maldad Es tu maldad Es la maldad La que te lleva a tu maldad ¿Cuántas veces más me tengo que marchar? Del lugar donde nací para poder continuar Es tu maldad Es tu maldad ¿Cuántas veces más me tengo que escuchar? Decir tantas mentiras sin ninguna verdad ¿Cuántas veces más? ¿Cuántas veces más con tu maldad? Es tu maldad Es tu maldad Es tu maldad Es la maldad Es la maldad Es la maldad La que te lleva a tu maldad Es la maldad Es la maldad Es tu maldad Es la maldad Es la maldad La que te lleva a tu maldad Es mi maldad, también es mi maldad, es la maldad la que nos lleva a la maldad. Es mi maldad, también es tu maldad, es la maldad la que nos lleva a la maldad. Bienvenidos al planeta Tierra. Bienvenidos al planeta Tierra. Tierra.